Tres tipos de cuencas. Ah, ya, Abigail, ahí está, ahí está Abigail. Ahí está la grabación. Ya son tres tipos de cuencas. La cuenca exorreica, aquel que tienes al mar, como el Rima, Chión, Lurín, exofuera. Endo son ríos que no tienen salida al mar, desembocan, por ejemplo, al interior del continente, como el lago Titicaca. Suche, Rami, Coate y Lave, todos son ríos endorreicos, endodentro. Y tenemos el río Arreico, aquellos ríos que deberían de llegar al mar, pero no lo hacen. Se secan durante el camino, se evapora. Ah, y no llegan al mar, ya, entonces son ríos arreicos. Muy bien, las albúferas son agua dulce, Jonathan, agua dulce. Albúferas son agua dulce, como por ejemplo los pantanos de Villa, ya, como los pantanos de Villa. Ya, chicos, correcto. Muy bien, ahora sí, entonces estamos terminando. Y ahorita voy a activar el examen diario, ya, para que lo puedan dar. No se preocupen, chicos, que lo voy a dejar abierto el examen diario, para que lo puedan realizar con tranquilidad, ya. Muy bien, chicos, nos estamos viendo entonces la siguiente semana. Chau, chicos, cuídense. Hasta la próxima.